Implantaciones técnicas peculiares. Motor transversal con tracción o propulsión. Coche 15. Motor, embrague y caja de cambios transversal delantero y tracción. El conjunto está centrado transversal y longitudinalmente sobre el eje motriz delantero. El diferencial está integrado en la caja de cambios. Motor, caja de cambios y diferencial agrupados y con lubricación conjunta. Es un dos volúmenes con cuatro plazas. El centro de gravedad en vacío está más o menos ligeramente por detrás del eje delantero. Coche 16. Motor, embrague y caja de cambios transversal delantero y tracción. El conjunto está por detrás del eje y el motor hacia la derecha. El diferencial está integrado en la caja de cambios. Es un monovolumen urbano con dos, tres o cuatro plazas. Depende de la posición del asiento del conductor. El centro de gravedad en vacío está más o menos en las plazas delanteras. Coche 17. Motor, embrague y caja de cambios transversal central con propulsión. El conjunto está por delante del eje trasero motriz. El diferencial está integrado en la caja de cambios. Motor, caja de cambios y diferencial agrupados y con lubricación conjunta. Durante la evolución de este automóvil se separó la lubricación del motor del conjunto caja de cambios diferencial. Es un coupé con dos plazas. El centro de gravedad en vacío está más o menos detrás de las plazas de los ocupantes. En curva se producen tres fuerzas F sobre el suelo en las ruedas que reciben el par. Fuerza motriz, fuerza lateral y fuerza resultante de las otras dos. Si la fuerza resultante supera la adherencia disponible del neumático, habrá deslizamiento.